Cita a ciegas Su chofer ya está aquí ¿A dónde vamos? Pues... Me gustaría ir por allí Por fi Claro Conozco un atajo Perdón por tardar ¿Qué tal un vino primero? What the fuck, apachacita Me lo pasé genial Feliz día de los enamoraos Y mucho cuidadito con las citas a ciegas Pues putas Música